¿Y qué más para imaginar entre calles de Alquitrán? ¿Y qué más fútbol fabricar si una nena de algodón batear la calle sin que se desmaye esa ruidosa ilusión? Señor, la valiento, sangre, sudor y tiempo sin dejar de rock and roll ¿Sabe a dónde vas? ¿Sabe de dónde vas? Van a hablar a quererte envasamar, zarpaditos de ocasión Vividores, dealers, amores y también algún traidor Pero en tu alma vas a creer, aunque la hieran vas a creer Lista estás, banda de garage, no se espera el mundo afuera ¿Sabe a dónde vas? ¿Sabe de dónde vas? Ay, aaaa... Hay una ruta más deseada Que era que llevo hasta tu piel Ya no escucho gritar Nada me da tanto placer No escucho gritar No escucho gritar No escucho gritar No escucho gritar No escucho gritar